Tuvimos una niñez, pues dentro de la que cabe, buena, pero pues nuestro papá era alcohólico y no nos dimos cuenta porque hubo algo bueno ahí que nos inculcaron que fue el deporte. Yo no sabía, ¿eh? No sabías que era alcohólico. No te diste cuenta. No, no, no te das cuenta ahí. Tú tampoco te diste cuenta. No me di cuenta. Porque era alguien productivo. Pues hacía ejercicio y todo, pero... Pero trabajaba a sus ocho horas, llegaba siempre, o sea, nunca nos faltó nada. Yo creo que mi papá fue el que nos hizo del carácter este fuerte, competitivo y que yo lo siento. No sé si sea verdad o esté mal o no, pero siento que mi papá fue el que nos dio la educación esta de luchar y de echarle ganas y no se dejen. Yo me acuerdo que me decía cuando jugaba a fútbol, que era niño, me decía, entrale con todo. Y yo no le entendía muy bien, ¿no? Pues entraba el choque, al golpe y me decía bien, pero era como el no te dejes porque...